38 de enero 15 39 de enero 15 39 de enero 15 40 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 de enero 15 y triunfante, pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora y en México, muy contento, pero un día por la mañana me dio ataque violento, así terminó su vida al paso de tanto tiempo. ¡Gracias!